La central energética de gas de Irshinck, cerca de Ingolstadt. Centrales como esta jugarán un papel importante en la reforma energética. La localidad de Irshinck tiene un récord mundial por su eficiencia. Con una emisión de CO2 relativamente baja, transforman más del 60% del gas natural en corriente eléctrica. El resto se esfuma. Se podría pensar que las turbinas de esta central van a toda máquina, pero la central de Irshinck funciona solo a medio gas, muy por debajo de su potencial. Sin embargo, los reactores de carbón de Boxberg en Sajonia trabajan a toda marcha. Una paradoja. El ignito está renaciendo porque los certificados de emisiones pensados para proteger el clima no castigan suficientemente a los infractores. Probablemente está relacionado con el precio relativamente bajo de las licencias para emitir CO2. Es barato comprar certificados de emisión. Actualmente el precio es de 7 euros. Si fuera más alto, de 17 o de 27 euros, sería al revés. Entonces la central de Irshinck funcionaría y los reactores de carbón fósil bajarían su rendimiento porque hay que pagar por cada tonelada de CO2. La electricidad producida con lignito genera dos, tres o hasta cuatro veces más emisiones que la que proviene de una central como la de Irshinck. La contaminación del lignito en lugar de la energía limpia del gas. La caída de precios de los certificados lo hace posible. Las energéticas que emiten altas cantidades de CO2 o las fábricas de acero son algunos de los 11.000 participantes para los que no es ningún inconveniente pagar 7 euros por tonelada de dióxido de carbono. No tienen estímulos para reducir sus emisiones e invertir en tecnología sustentable. El comercio de emisiones ha sucumbido. La política no ha tenido en cuenta una evolución que ha sido decisiva. La caída de los precios que estamos viviendo en la actualidad tiene dos causas. Por un lado, la crisis económica de 2009. Eso provocó que fueran necesarios menos derechos de emisión, puesto que las emisiones descendieron. Es una cuestión de oferta y demanda. Y por otro lado, nos encontramos en un momento de consolidación de las energías renovables que hacen que los portadores fósiles de energía sean innecesarios. Las renovables se desarrollan más rápido y mejor de lo que pensábamos en principio. Para fortalecer el comercio de emisiones habría que encarecer los precios artificialmente. La industria alemana se opone y el Ministerio de Economía no ve ningún motivo para intervenir en la formación de precios del sistema de comercio de emisiones. Una opinión que el Ministerio de Medio Ambiente no comparte. Nos encontramos en una situación histórica única. Y quizá deberíamos intervenir. A posteriori, y sacar del mercado los excedentes que nos impiden a nosotros y a la industria establecer el precio adecuado. La Cancillería guarda silencio respecto a la cuestión de retirar parte del excedente de certificados. A fin de cuentas, será en Bruselas y no en Berlín, donde se decidirá sobre el controvertido asunto del comercio de emisiones. Si queremos estimular las medidas para reducir las emisiones a través del comercio de certificados, lo mejor sería que el objetivo común de Europa aumentara de menos 20 a menos 30 por ciento hasta el año 2020. El consiguiente aumento de precio de los certificados de CO2 haría que vuelva a valer la pena invertir en medidas de protección ambiental. Pero depende de Europa volver a fijar un precio adecuado para las emisiones de CO2 y establecer las bases para lograr un futuro sin carbono.